...fiscal del malvado Estado español que empobrece a Cataluña. Menos mal que ahora llegue a Puigdemont a poner las cosas en su sitio, ¿no? Se lo dijeron a gritos los manifestantes a Puigdemont, le dijeron que solo tiene que investir a Sánchez a cambio de la independencia. Investir a Sánchez a cambio de la independencia. Le dijeron, primero amárrala, que te garanticen la independencia y luego ya invistes a... A Pedro Sánchez. A ver, hombre, esto no... O sea, este es el plan. Invistes a Sánchez y luego sacas Cataluña de España. Y dejas a los españoles con un presidente de gobierno que sin los votos del independentismo no habría podido ser presidente. Conseguido el expresidente del gobierno el título de persona favorita de Yolanda Díaz para hacer de Kofi Annan entre Sánchez y Puigdemont. Sumar quiere a Zapatero como mediador. Y Sánchez quiere a Zapatero y punto. Le quiere. Es un amor sobrevenido, es verdad. Pero si se puede cambiar de opiniones, ¿por qué no se va a poder cambiar de afectos?